Tomar por asalto los pasillos que a diario recorren los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro con un acto dancístico y llegar a diversos públicos en espacios diferentes es la propuesta de la coreógrafa Alicia Sánchez. Vamos a ir al Metro este fin de semana, en el Metro Chabacano, a las 12 y media. Desde esos lugares a estos lugares tenemos que buscar esa mediación entre este público que sí va especializado, que sabe de los festivales y este público que va caminando y de repente voltea y ahí estamos. Así es como vamos al Metro, vamos a ir atrás de Bellas Artes, de la ciudad que baila a las 6 de la tarde el domingo. También nos presentamos a veces en espacios como un departamento. Emocionada platicó del documental que hizo sobre su madre y del reto que tiene por romper con el confort de la danza en foros cerrados y abrir nuevos espacios para este arte. Acabo de hacer un documental sobre mi madre, dice cine-danza, no video-danza, sino cine-danza expandida, que se llama Memoria Jacarandas. Entonces vamos a un proyecto de vinculación con el adulto mayor. Hicimos una obra para el adulto mayor. Entonces estamos buscando que vincularnos con otros espacios, con otros lugares, que nos generen también una provocación y por sobre todo en un saliendo del estado de confort, donde nada más sea palacio, bellas artes, que nos gustan mucho y nos dan retos, pero también hay otros retos en Metro. Entre sus nuevos planes está viajar, cerrar una maestría de educación y danza y consolidar el proyecto Danza en Azoteas, bajo el concepto de teatro de barrio. Ahorita voy a ir a Costa Rica a montar una obra también y a hacer una maestría, voy a hacer un semestre de una maestría de educación y danza. Tenemos que estar en todos los lugares donde podamos. Yo creo que empecemos a incursionar cuando empecemos a hacer danza en las azoteas. Empezar a hacer danza en azoteas, en lugares, en departamentos, podamos entrar como teatro de barrio. Crear vinculación con protección civil no es tan fácil. Con más de 25 años de experiencia, dijo que la danza está en todos los seres humanos y que es importante implementarla en la educación de México. Esta vinculación con las artes. Yo creo que no está nada más en crear, programar, desarrollar proyectos artísticos, sino en un lugar, en la reforma, donde podamos meter que el arte sea parte de nuestra vida cotidiana. Tenemos que tener que acercarnos mucho más, pero desde que somos casi bebés. ¿Qué te puedo decir? Proyectos donde estemos funcionando la educación, con la educación y la cultura, tienen que estar de la mano. Si no, no vamos a tener este espacio donde crezca el ser humano, potencialmente un ciudadano mexicano. Recordemos que la danza está en que todo el mundo bailamos. Giramos, brincamos, hacemos. Todo el mundo en algún momento tenemos ese impulso y lo hacemos. La artista se presentará con su compañía en el festival que se realizará el próximo domingo a las 18 horas atrás del Palacio de Bellas Artes, como parte del programa Ciudad que Baila. Con información de Griselda Sayas e imágenes de Ana Karen Alvarado, Notimex.